Música Amor, mira, me compré una pizarra para dibujar. Uy, qué buena, pero ¿quién es ella? ¿Cómo que quién es ella? Amor, eres tú. Está linda, pero un poco infantil. Pero amor, es que hasta terminada, faltan como los detalles, ¿cachai? Ah, ¿veamos a la película? No, yo contigo no veo las películas porque estoy picado, que siempre elegís tú. Pero amor, es que tus películas son tan latidas. Son mejores que tus películas de Vampiro el P. Ah, pero es que los actores están tan ricos. Ya, ya vas a empezar. ¿Sabes qué? Si quieres ver a los actores ricos, ¿por qué no hago una fórmula de asuntos solucionados? ¡Ah, el ordinario! ¿Por qué? Una semana sin que te toque. Ay, chata, ¿sabes qué? Siempre me andas amenazando con esa cuestión, ¿sabes qué? Soy yo el que no quiero hablar. ¿No hiciste? ¿Te sigo yo? Eh, sí, ¿sabes qué? Estoy seguro. ¿Vamos a una película mejor? Ya, ¿y qué película tienes para ver? Convénceme. Mira, hay una película muy buena que te puede gustar, que es Amigos con Derecho. Aleluya! 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 Un película muy peculiar, que tiene una trama muy buena, que es de comedia. Es protagonizada por Aston Kutcher y Natalie Portman Y es más romántica Así que yo creo que te puede ir a gustar Oh, primera vez que me tinca una de tus películas Ya, vamos a verla Pero me tienes que dar dos horas para descargarla Ya, oye, esas dos horas podíamos aprovechar ¿Ya dejaste el cable? Sí, oh, estoy terminando Es que ya se cargó la película Ah, ya, sí, ya voy, ya, ya voy Y tráete un juguito, por favor Encima, por la chula Las mujeres cuando quieren y el hombre cuando puede No, 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 no Gracias por ver el video.